Música Lo que estoy buscando al principio es que haya una, en dos sentidos, una para todo lo que es centro histórico, de mercado, que facilitaría mucho la limpieza por parte de todo nuestro equipo de personal de limpia. En lugar de estar usando la escoba, usan una máquina más pequeña, aspiradora, donde pueden ir aspirando y limpiando, muy fácilmente, es muy versátil. Y la otra es una máquina más grande, que puede servir más para bares, para calles más amplias, y que pueda tener un sitio limpio o presentable. Esto lo queremos lograr, ¿no? Pues se hace un gran esfuerzo, tenemos una gran cantidad de personal de limpia, pero no es suficiente, creo que tenemos que mecanizar para traer el servicio. En total de municipios andamos en 100 toneladas. La mayor parte del tonelaje es de más del 20% cuando lo conectamos de tianguis y mercados, ¿sí? Entonces es muy importante que, pues, mecanicemos toda la limpieza del municipio, eficientamos con todo el personal, le alivianamos el peso, que sí es descansado, y, pues, abarcamos más colonias, o sea, porque ahorita mucho de lo que están mostrando el centro histórico son 40 manzanas, pero lo que queremos es que todo el municipio se limpie. Realmente. 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 Realmente.